Nos amamos pero no podemos ya no soñar Tantas noches que pasé, no sé si estoy mal o bien Estás alejándote, dejándome solo Estoy claro con la gente pero no estoy bien conmigo Muy adentro de mi mente tu corazón está hundido Mi sed a veces no está, creo que estoy vacío Mi sed no logró saciar, si no estoy contigo me siento perdido No sé desde cuándo nuestro amor es frío Estamos enamorados, tú tienes la llave Para romper las cadenas y que esto se acabe Nos amamos pero no podemos darnos lo que necesitamos Y preferimos olvidarnos todos No dejarás de pensar en lo que hago, crees que siempre estoy drogado Haces nuestro amor a un lado Me encantaría dejar de tomar pills pa' dormir Juro que no están mis planes, hacerte sufrir Sé que yo te di mis razones, mi locura y mis decisiones Que a ti tanto te gustan O eso es lo que me dices Yo no te hago preguntas Te amo con cicatrices Y esta noche que de desvelar Tu mensaje me dejó inspirar Nos amamos pero no podemos darnos lo que necesitamos Y preferimos olvidarnos todos Tú dejarás de pensar en lo que hago, crees que siempre estoy drogado Haces nuestro amor a un lado Tantas noches que pasé No sé si estoy mal o bien Estás alejándote Dejándome solo Estoy claro con la gente Pero no estoy bien conmigo Muy adentro de mi mente Tu corazón está hundido Mi sed a veces no está Creo que estoy vacío Mi sed no logro saciar Si no estoy contigo me siento perdido No sé desde cuándo nuestro amor es frío Estamos enamorados Tú tienes la llave para romper las cadenas y que esto se acabe Los amamos pero no podemos darnos lo que necesitamos Si preferimos olvidarnos todos Tú dejarás de pensar en lo que hago, crees que siempre estoy drogado Haces nuestro amor a un lado Me encantaría dejar de tomar pills pa' dormir Juro que no están mis planes a hacerte sufrir Sé que ya te di mis razones Mi locura y mis decisiones Que a ti tanto te gustan Que a ti tanto te gustan Pues es lo que me dices Yo no te hago preguntas Te amo con cicatrices Y esta noche que de desvelar Tu mensaje me dejó inspirar Nos amamos pero no podemos darnos lo que necesitamos Si preferimos olvidarnos todos Tú dejarás de pensar en lo que hago, crees que siempre estoy drogado Haces nuestro amor a un lado Tantas noches que pasé No sé si estoy mal o bien Estás alejándote, dejándome solo Estoy claro con la gente pero no estoy bien conmigo Muy adentro de mi mente tu corazón está hundido Mi sed a veces no está, creo que estoy vacío Mi sed no logro saciar Si no estoy contigo me siento perdido No sé desde cuándo nuestro amor es frío Estamos enamorados, tú tienes la llave Para romper las cadenas y que esto se acabe Los amamos pero no podemos darnos lo que necesitamos Si preferimos olvidarnos todos Si no paras de pensar en lo que hago, crees que siempre estoy drogado Haces nuestro amor a un lado Oh, oh, oh Me encantaría dejar de tomar pills pa' dormir Juro que no están mis planes a hacerte sufrir Sé que yo te di mis razones Sé que yo te di mis razones Mi locura y mis decisiones Que a ti tanto te gustan Que a ti tanto te gustan Pues es lo que me dices Yo no te hago preguntas Te amo con cicatrices Y esta noche que te desvelar Tu mensaje me dejó inspirar Nos amamos pero no podemos darnos lo que necesitamos Si preferimos olvidarnos todos Tú no paras de pensar en lo que hago, crees que siempre estoy drogado Haces nuestro amor a un lado Oh, oh, oh Tantas noches que pasé No sé si estoy mal o bien Estás alejándote, dejándome solo Estoy claro con la gente, pero no estoy bien conmigo Muy adentro de mi mente, tu corazón está hundido Mi ser a veces no está, creo que estoy vacío Mi sed no logro saciar Si no estoy contigo, me siento perdido No sé desde cuando nuestro amor es frío Estamos enamorados, tú tienes la llave Para romper las callenas y que esto se acabe Los amamos pero no podemos darnos lo que necesitamos Si preferimos olvidarnos, no podemos darnos lo que necesitamos Si no dejaras de pensar en lo que hago, crees que siempre estoy drogado Haces nuestro amor a un lado Oh, 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 oh Me encantaría dejar de tomar pills pa' dormir Juro que no están mis planes hacerte sufrir Sé que ya te di mis razones Mi locura y mis decisiones Que a ti tanto te gustan Que a ti tanto te gustan Pues es lo que me dices Yo no te hago preguntas Te amo con cicatrices Y esta noche que de desvelar Tu mensaje me dejó inspirar Nos amamos pero no podemos darnos lo que necesitamos Si preferimos olvidarnos, no Tú dejaras de pensar en lo que hago, crees que siempre estoy drogado Haces nuestro amor a un lado Tantas noches que pasé No sé si estoy mal o bien Estás alejándote Dejándome solo Estoy claro con la gente Pero no estoy bien conmigo Muy adentro de mi mente Tu corazón está hundido Mi sed a veces no está Creo que estoy vacío Mi sed no logro saciar Si no estoy contigo me siento perdido No sé desde cuándo nuestro amor es frío Estamos enamorados Tú tienes la llave Para romper las callenas Juro que no están mis planes Hacerte sufrir Sé que yo te di mis razones Mi locura y mis decisiones Que a ti tanto te gustan Pues es lo que me dices Yo no te hago preguntas Te amo con cicatrices Y esta noche que te desvelar Tu mensaje me dejó inspirar Nos amamos pero no podemos darnos Lo que necesitamos Si preferimos olvidarnos Todo Tú dejarás de pensar en lo que hago Crees que siempre estoy drogado Haces nuestro amor a un lado Tantas noches que pasé No sé si estoy mal o bien Estás alejándote Estás alejándote Dejándome solo Estoy claro con la gente Pero no estoy bien conmigo Muy adentro de mi mente Tu corazón está hundido Mi sed a veces no está Creo que estoy vacío Mi sed no logro saciar Si no estoy contigo Me siento perdido No sé desde cuándo Nuestro amor es frío Estamos enamorados Tú tienes la llave Para romper las cadenas Y que esto se acabe Los amamos Pero no podemos darnos Lo que necesitamos Si preferimos olvidarnos Todo Si dejarás de pensar en lo que hago Crees que siempre estoy drogado Haces nuestro amor a un lado Me encantaría dejar de tomar pills pa' dormir Juro que no están mis planes Hacerte sufrir Sé que yo te di mis razones Mi locura y mis decisiones Que a ti tanto te gustan Pues es lo que me dices Yo no te hago preguntas Te amo con cicatrices Y esta noche que de desvelar Tu mensaje me dejó inspirar Nos amamos Pero no podemos darnos Lo que necesitamos Si preferimos olvidarnos Todo Tú dejarás de pensar en lo que hago Crees que siempre estoy drogado Haces nuestro amor a un lado Tantas noches que pasé No sé si estoy mal o bien Estás alejándote Dejándome solo Estoy claro con la gente Pero no estoy bien conmigo Muy adentro de mi mente Tu corazón está hundido Mi sed a veces no está Creo que estoy vacío Mi sed no logro saciar Si no estoy contigo me siento perdido No sé desde cuándo Nuestro amor es frío Estamos enamorados Tú tienes la llave Para romper las cadenas Y que esto se acabe Los amamos Pero no podemos darnos Lo que necesitamos Si preferimos olvidarnos Todo Si no caras de pensar en lo que hago Crees que siempre estoy drogado Haces nuestro amor a un lado Me encantaría dejar de tomar pills pa' dormir Juro que no están mis planes Hacerte sufrir Sé que ya te di mis razones Mi locura y mis decisiones Que a ti tanto te gustan O eso es lo que me dices Yo no te hago preguntas Te amo con cicatrices Y esta noche quedé de suelar Tu mensaje me dejó inspirar Nos amamos Pero no podemos darnos Lo que necesitamos Si preferimos olvidarnos Todo Tú no caras de pensar en lo que hago Crees que siempre estoy drogado Haces nuestro amor a un lado Tantas noches que pasé No sé si estoy mal o bien Estás alejándote Estás alejándote Dejándome solo Estamos enamorados Tú tienes la llave Tú tienes la llave Para romper las cadenas Tantas noches que pasé Juro que no están mis planes Hacerte sufrir Sé que ya te di mis razones Mi locura y mis decisiones Que a ti tanto te gustan Crees que siempre estoy drogado Haces nuestro amor a un lado Tantas noches que pasé No sé si estoy mal o bien Estás alejándote Dejándome solo Estoy claro con la gente Pero no estoy bien conmigo Muy adentro de mi mente Tu corazón está hundido Mi sed a veces no está Creo que estoy vacío Mi sed no logro saciar Si no estoy contigo me siento perdido No sé desde cuándo nuestro amor es frío Estamos enamorados Tú tienes la llave Para romper las cadenas Y que esto se acabe Los amamos Pero no podemos darnos Lo que necesitamos Si preferimos olvidarnos Todo No dejarás de pensar en lo que hago Crees que siempre estoy drogado Haces nuestro amor a un lado Oh, 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 oh Me encantaría dejar de tomar pills pa' dormir Juro que no están mis planes Hacerte sufrir Sé que ya te di mis razones Mi locura y mis decisiones Que a ti tanto te gustan Que a ti tanto te gustan Pues es lo que me dices Yo no te hago preguntas Te amo con cicatrices Y esta noche que de desvelar Tu mensaje me dejó inspirar Nos amamos Nos amamos Pero no podemos darnos Lo que necesitamos Si preferimos olvidarnos Todo Tú no dejarás de pensar en lo que hago Crees que siempre estoy drogado Haces nuestro amor a un lado Jo, ho, ho Tantas noches que pasé No sé si estoy mal o bien Estás alejándote, dejándome solo Estoy claro con la gente, pero no estoy bien conmigo Muy adentro de mi mente, tu corazón está hundido Mi sed a veces no está, creo que estoy vacío Mi sed no logro saciar Si no estoy contigo me siento perdido No sé desde cuándo nuestro amor es frío Estamos enamorados, tú tienes la llave Para romper las callenas y que esto se acabe Los amamos pero no podemos darnos lo que necesitamos Si preferimos olvidarnos Tengo caras de pensar en lo que hago Crees que siempre estoy drogado Haces nuestro amor a un lado Me encantaría dejar de tomar pills pa' dormir Juro que no están mis planes hacerte sufrir Sé que ya te di mis razones Mi locura y mis decisiones Que a ti tanto te gustan Que a ti tanto te gustan Pues es lo que me dices Yo no te hago preguntas Te amo con cicatrices Y esta noche que de desvelar Tu mensaje me dejó inspirar Nos amamos pero no podemos darnos lo que necesitamos Si preferimos olvidarnos Tú dejarás de pensar en lo que hago Crees que siempre estoy drogado Haces nuestro amor a un lado Tantas noches que pasé No sé si estoy mal o bien Estás alejándote Dejándome solo Estoy claro con la gente Pero no estoy bien conmigo Muy adentro de mi mente Tu corazón está hundido Mi sed a veces no está Creo que estoy vacío Mi sed no logro saciar Si no estoy contigo me siento perdido No sé desde cuándo nuestro amor es frío Estamos enamorados Tú tienes la llave Para romper las callenas Y que esto se acabe Los amamos Pero no podemos darnos lo que necesitamos Si preferimos olvidarnos Tú dejarás de pensar en lo que hago Crees que siempre estoy drogado Haces nuestro amor a un lado Me encantaría dejar de tomar pills pa' domir Juro que no están mis planes hacerte sufrir Sé que ya te di mis razones Mi locura y mis decisiones Que a ti tanto te gustan Que a ti tanto te gustan Es que siempre estoy drogado Haces nuestro amor a un lado Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Estoy claro con la gente, pero no estoy bien conmigo Muy adentro de mi mente, tu corazón está hundido Mi sed a veces no está, creo que estoy vacío Mi sed no logro saciar Si no estoy contigo, me siento perdido No sé desde cuándo nuestro amor es frío Estamos enamorados, tú tienes la llave Para romper las cadenas y que esto se acabe Los amamos, pero no podemos darnos lo que necesitamos Si preferimos olvidarnos, tú Si no caras de pensar en lo que hago Crees que siempre estoy drogado, haces nuestro amor a un lado Me encantaría dejar de tomar pills pa' dormir Juro que no están mis planes hacerte sufrir Sé que yo te di mis razones Mi locura y mis decisiones Que a ti tanto te gustan, pues es lo que me dices Yo no te hago preguntas, te amo con cicatrices Y esta noche que te desvelar Tu mensaje, tu mensaje, tu mensaje Tu mensaje me dejó inspirar Nos amamos, pero no podemos darnos lo que necesitamos Si preferimos olvidarnos, tú Si no caras de pensar en lo que hago Crees que siempre estoy drogado, haces nuestro amor a un lado Crees que siempre estoy drogado, haces nuestro amor a un lado Tantas noches que pasé No sé si estoy mal o bien Estás alejándote, dejándome solo Estoy claro con la gente, pero no estoy bien conmigo Muy adentro de mi mente, tu corazón está hundido Mi sed a veces no está, creo que estoy vacío Mi sed no logro saciar Si no estoy contigo me siento perdido No sé desde cuándo nuestro amor es frío Estamos enamorados, tú tienes la llave Para romper las cadenas y que esto se acabe Nos amamos, pero no podemos darnos lo que necesitamos Si preferimos olvidarnos, tú Si no caras de pensar en lo que hago Crees que siempre estoy drogado, haces nuestro amor a un lado Me encantaría dejar de tomar pills pa' dormir Juro que no están mis planes hacerte sufrir Sé que yo te di mis razones Mi locura y mis decisiones Que a ti tanto te gustan O eso es lo que me dices Yo no te hago preguntas Te amo con cicatrices Y esta noche quedé desvelada Tu mensaje me dejó inspirada Nos amamos, pero no podemos darnos lo que necesitamos Si preferimos olvidarnos, todo Tú no caras de pensar en lo que hago Crees que siempre estoy drogado, haces nuestro amor a un lado Oh 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 Estás alejándote, dejándome solo Estoy claro con la gente, pero no estoy bien conmigo Muy adentro de mi mente, tu corazón está hundido Mi sed a veces no está, creo que estoy vacío Mi sed no logro saciar Si no estoy contigo, me siento perdido No sé desde cuándo nuestro amor es frío Estamos enamorados, tú tienes la llave Para romper las cadenas y que esto se acabe Los amamos, pero no podemos darnos lo que necesitamos Si preferimos olvidarnos, yo sin dejaras de pensar En lo que hago, crees que siempre estoy drogado Haces nuestro amor a un lado Me encantaría dejar de tomar pills pa' dormir Juro que no están mis planes a hacerte sufrir Sé que ya te di mis razones Mi locura y mis decisiones Que a ti tanto te gustan Pues es lo que me dices Yo no te hago preguntas Te amo con cicatrices Y esta noche que de desvelar Tu mensaje me dejó inspirar Nos amamos, pero no podemos darnos lo que necesitamos Si preferimos olvidarnos Todo Tú dejaras de pensar en lo que hago Crees que siempre estoy drogado Haces nuestro amor a un lado Tantas noches que pasé No sé si estoy mal o bien Estás alejándote, dejándome solo Estoy claro con la gente, pero no estoy bien conmigo Muy adentro de mi mente, tu corazón está hundido Mi sed a veces no está Creo que estoy vacío Mi sed no logro saciar Si no estoy contigo, me siento perdido No sé desde cuándo nuestro amor es frío Estamos enamorados, tú tienes la llave Para romper las callenas y que esto se acabe Nos amamos, pero no podemos darnos lo que necesitamos Si preferimos olvidarnos Todo Yo no dejaras de pensar en lo que hago Crees que siempre estoy drogado Haces nuestro amor a un lado Me encantaría dejar de tomar pills pa' dormir Juro que no están mis planes a hacerte sufrir Sé que ya te di mis razones Mi locura y mis decisiones Que a ti tanto te gustan Puestas lo que me dices Yo no te hago preguntas Te amo con cicatrices Y esta noche que de desvelar Tu mensaje me dejó inspirar Nos amamos, pero no podemos darnos lo que necesitamos Si preferimos olvidarnos Si preferimos olvidarnos Tú no dejaras de pensar en lo que hago Crees que siempre estoy drogado Haces nuestro amor a un lado Oh 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 Estás alejándote, dejándome solo Estoy claro con la gente, pero no estoy bien conmigo Muy adentro de mi mente, tu corazón está hundido Mi sed a veces no está, creo que estoy vacío Mi sed no logro saciar Si no estoy contigo, me siento perdido No sé desde cuándo nuestro amor es frío Estamos enamorados, tú tienes la llave Para romper las cadenas y que esto se acabe Los amamos, pero no podemos darnos lo que necesitamos Si preferimos olvidarnos Tengo ganas de pensar en lo que hago Crees que siempre estoy drogado Haces nuestro amor a un lado Me encantaría dejar de tomar pills pa' dormir Juro que no están mis planes hacerte sufrir Sé que ya te di mis razones Mi locura y mis decisiones Que a ti tanto te gustan Pues es lo que me dices Yo no te hago preguntas Te amo con cicatrices Y esta noche quedé de suelar Tu mensaje me dejó inspirar Nos amamos, pero no podemos darnos lo que necesitamos Si preferimos olvidarnos Tú dejarás de pensar en lo que hago Crees que siempre estoy drogado Haces nuestro amor a un lado Tantas noches que pasé No sé si estoy mal o bien Estás alejándote Dejándome solo Estoy claro con la gente Pero no estoy bien conmigo Muy adentro de mi mente Tu corazón está hundido Mi sed a veces no está Creo que estoy vacío Mi sed no logro saciar Si no estoy contigo me siento perdido No sé desde cuándo nuestro amor es frío Estamos enamorados Tú tienes la llave Para romper las cadenas Y que esto se acabe Los amamos, pero no podemos darnos lo que necesitamos Si preferimos olvidarnos Tú dejarás de pensar en lo que hago Crees que siempre estoy drogado Haces nuestro amor a un lado Me encantaría dejar de tomar pills pa' dormir Juro que no están mis planes a hacerte sufrir Sé que ya te di mis razones Mi locura y mis decisiones Que a ti tanto te gustan Puestas lo que me dices Yo no te hago preguntas Te amo con cicatrices Y esta noche que de desvelar Tu mensaje me dejó inspirar Nos amamos, pero no podemos darnos lo que necesitamos Si preferimos olvidarnos Tú dejarás de pensar en lo que hago Crees que siempre estoy drogado Haces nuestro amor a un lado Ah, 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 ah Con la gente pero no estoy bien conmigo Muy adentro de mi mente tu corazón está hundido Mi sed a veces no está, creo que estoy vacío Mi sed no logro saciar Si no estoy contigo me siento perdido No sé desde cuándo nuestro amor es frío Estamos enamorados, tú tienes la llave Para romper las cadenas y que esto se acabe Los amamos pero no podemos darnos lo que necesitamos Si preferimos olvidarnos todo Si no caras de pensar en lo que hago Crees que siempre estoy drogado Haces nuestro amor a un lado Me encantaría dejar de tomar pills pa' dormir Juro que no están mis planes hacerte sufrir Sé que yo te di mis razones Mi locura y mis decisiones Que a ti tanto te gustan Pues es lo que me dices Yo no te hago preguntas Te amo con cicatrices Y esta noche quedé de suelar Tu mensaje me dejó inspirar Nos amamos pero no podemos darnos lo que necesitamos Si preferimos olvidarnos todo Tú no caras de pensar en lo que hago Crees que siempre estoy drogado Haces nuestro amor a un lado Tantas noches que pasé No sé si estoy mal o bien Estás alejándote dejándome solo Estoy claro con la gente pero no estoy bien conmigo Muy adentro de mi mente tu corazón está hundido Mi sed a veces no está Creo que estoy vacío Mi sed no logro saciar Si no estoy contigo me siento perdido No sé desde cuándo nuestro amor es frío Estamos enamorados Tú tienes la llave Para romper las callenas Y que esto se acabe Los amamos pero no podemos darnos lo que necesitamos Si preferimos olvidarnos todo Tú no caras de pensar en lo que hago Crees que siempre estoy drogado Haces nuestro amor a un lado Me encantaría dejar de tomar pills pa' dormir Juro que no están mis planes a hacerte sufrir Sé que ya te di mis razones Mi locura y mis decisiones Que a ti tanto te gustan Pues es lo que me dices Yo no te hago preguntas Te amo con cicatrices Y esta noche que de desvelar Tu mensaje me dejó inspirar Nos amamos pero no podemos darnos lo que necesitamos Si preferimos olvidarnos Todos los caras de pensar en lo que hago Tú crees que siempre estoy drogado Haces nuestro amor a un lado Haces nuestro amor a un lado Tantas noches que pasé, no sé si estoy mal o bien Estás alejándote, dejándome solo Estoy claro con la gente, pero no estoy bien conmigo Muy adentro de mi mente, tu corazón está hundido Mi sed a veces no está, creo que estoy vacío Mi sed no logro saciar Si no estoy contigo me siento perdido No sé desde cuándo nuestro amor es frío Estamos enamorados, tú tienes la llave Para romper las callenas y que esto se acabe Nos amamos, pero no podemos darnos lo que necesitamos Si preferimos olvidarnos todo Si no caras de pensar en lo que hago Crees que siempre estoy drogado Haces nuestro amor a un lado Me encantaría dejar de tomar pills pa' dormir Juro que no están mis planes a hacerte sufrir Sé que ya no te di mis razones Mi locura y mis decisiones Que a ti tanto te gustan Que a ti tanto te gustan Pues es lo que me dices Yo no te hago preguntas Te amo con cicatrices Y esta noche que te desvela Tu mensaje me dejó inspirar Nos amamos, pero no podemos darnos lo que necesitamos Si preferimos olvidarnos todo Tú me caras de pensar en lo que hago Crees que siempre estoy drogado Así es nuestro amor a un lado Tantas noches que pasé No sé si estoy mal o bien Estás alejándote, dejándome solo Estoy claro con la gente, pero no estoy bien conmigo Muy adentro de mi mente, tu corazón está hundido Mi sed a veces no está Creo que estoy vacío Mi sed no logro saciar Si no estoy contigo me siento perdido No sé desde cuándo nuestro amor es frío Estamos enamorados, tú tienes la llave Para romper las callenas y que esto se acabe Nos amamos, pero no podemos darnos lo que necesitamos Si preferimos olvidarnos todo Si no caras de pensar en lo que hago Crees que siempre estoy drogado Así es nuestro amor a un lado Me encantaría dejar de tomar pills pa' dormir Juro que no están mis planes a hacerte sufrir Sé que yo te di mis razones Mi locura y mis decisiones Que a ti tanto te gustan Pues es lo que me dices Yo no te hago preguntas Te amo con cicatrices Y esta noche que de desvelar Tu mensaje me dejó inspirar Nos amamos, pero no podemos darnos lo que necesitamos Si preferimos olvidarnos todo Si no caras de pensar en lo que hago Crees que siempre estoy drogado Así es nuestro amor a un lado Tantas noches que pasé No sé si estoy mal o bien Estás alejándote, dejándome solo Estoy claro con la gente, pero no estoy bien conmigo Muy adentro de mi mente, tu corazón está hundido Mi sed a veces no está, creo que estoy vacío Mi sed no logro saciar Si no estoy contigo, me siento perdido No sé desde cuándo nuestro amor es frío Estamos enamorados, tú tienes la llave Para romper las cadenas y que esto se acabe Los amamos, pero no podemos darnos lo que necesitamos Si preferimos olvidarnos, todo Si no parás de pensar en lo que hago Crees que siempre estoy drogado Haces nuestro amor a un lado Me encantaría dejar de tomar pills pa' dormir Juro que no están mis planes hacerte sufrir Sé que ya te di mis razones Mi locura y mis decisiones Que a ti tanto te gustan O eso es lo que me dices Yo no te hago preguntas Te amo con cicatrices Y esta noche que te desvelar Tu mensaje me dejó inspirar Nos amamos, pero no podemos darnos lo que necesitamos Si preferimos olvidarnos, todo Tú no parás de pensar en lo que hago Crees que siempre estoy drogado Haces nuestro amor a un lado Tantas noches que pasé No sé si estoy mal o bien Estás alejándote, dejándome solo Estoy claro con la gente Pero no estoy bien conmigo Muy adentro de mi mente Tu corazón está hundido Mi sed a veces no está Creo que estoy vacío Mi sed no logro saciar Si no estoy contigo me siento perdido No sé desde cuándo nuestro amor es frío Estamos enamorados Tú tienes la llave Para romper las cadenas Y que esto se acabe Nos amamos, pero no podemos darnos Lo que necesitamos Si preferimos olvidarnos, todo Si no parás de pensar en lo que hago Crees que siempre estoy drogado Haces nuestro amor a un lado Me encantaría dejar de tomar pills pa' dormir Juro que no están mis planes a hacerte sufrir Sé que ya te di mis razones Mi locura y mis decisiones Que a ti tanto te gustan Pues es lo que me dices Yo no te hago preguntas Te amo con cicatrices Y esta noche que de desvelar Tu mensaje me dejó inspirar Nos amamos, pero no podemos darnos Lo que necesitamos Si preferimos olvidarnos, todo Tú no parás de pensar en lo que hago Crees que siempre estoy drogado Así es nuestro amor a un lado Tantas noches que pasé No sé si estoy mal o bien Estás alejándote, dejándome solo Estoy claro con la gente Pero no estoy bien conmigo Muy adentro de mi mente Tu corazón está hundido Mi sed a veces no está Creo que estoy vacío Mi sed no logro saciar Si no estoy contigo me siento perdido No sé desde cuándo nuestro amor es frío Estamos enamorados, tú tienes la llave Para romper las callenas y que esto se acabe Nos amamos, pero no podemos darnos Lo que necesitamos Si preferimos olvidarnos, todo Tú no parás de pensar en lo que hago Crees que siempre estoy drogado Así es nuestro amor a un lado Me encantaría dejar de tomar pills pa' dormir Juro que no están mis planes hacerte sufrir Sé que yo te di mis razones Mi locura y mis decisiones Que a ti tanto te gustan O eso es lo que me dices Yo no te hago preguntas Te amo con cicatrices Y esta noche quedé desvelada Tu mensaje me dejó inspirada Nos amamos, pero no podemos darnos Lo que necesitamos Si preferimos olvidarnos, todo Tú no parás de pensar en lo que hago Crees que siempre estoy drogado Así es nuestro amor a un lado Crees que siempre estoy drogado Tantas noches que pasé, no sé si estoy mal o bien Estás alejándote, dejándome solo Estoy caro con la gente, pero no estoy bien conmigo Muy adentro de mi mente, tu corazón está hundido Mi sed a veces no está, creo que estoy vacío Mi sed no logró saciar, si no estoy contigo me siento perdido No sé desde cuándo nuestro amor es frío Estamos enamorados, tú tienes la llave Para romper las callenas y que esto se acabe Los amamos, pero no podemos darnos lo que necesitamos Si preferimos olvidarnos, yo si no caras de pensar En lo que hago, que es que siempre estoy drogado Haces nuestro amor a un lado Me encantaría dejar de tomar pills pa' dormir Juro que no están mis planes hacerte sufrir Sé que yo te di mis razones Mi locura y mis decisiones Que a ti tanto te gustan Pues es lo que me dices Yo no te hago preguntas Te amo con cicatrices Y esta noche que de desvelar Tu mensaje me dejó inspirar Nos amamos, pero no podemos darnos lo que necesitamos Si preferimos olvidarnos, yo si no caras de pensar en lo que hago Crees que siempre estoy drogado Haces nuestro amor a un lado Tantas noches que pasé No sé si estoy mal o bien Estás alejándote, dejándome solo Estoy claro con la gente, pero no estoy bien conmigo Muy adentro de mi mente, tu corazón está hundido Mi sed a veces no está, creo que estoy vacío Mi sed no logro saciar Si no estoy contigo, me siento perdido No sé desde cuándo nuestro amor es frío Estamos enamorados, tú tienes la llave Para romper las callenas y que esto se acabe Los amamos, pero no podemos darnos lo que necesitamos Si preferimos olvidarnos Si no caras de pensar en lo que hago, crees que siempre estoy drogado Haces nuestro amor a un lado Me encantaría Me encantaría dejar de tomar pills para dormir Juro que no están mis planes, hacerte sufrir Sé que yo te di mis razones Mi locura y mis decisiones Que a ti tanto te gustan, que a ti tanto te gustan Pues es lo que me dices Yo no te hago preguntas Te amo con cicatrices Y esta noche que te deseo Y esta noche que de desvelar Tu mensaje me dejó inspirar Nos amamos, pero no podemos darnos lo que necesitamos Si preferimos olvidarnos Todos Tú dejaras de pensar en lo que hago, crees que siempre estoy drogado Haces nuestro amor a un lado Tantas noches que pasé No sé si estoy mal o bien Estás alejándote, dejándome solo Estoy claro con la gente, pero no estoy bien conmigo Muy adentro de mi mente, tu corazón está hundido Mi sed a veces no está, creo que estoy vacío Mi sed no logro saciar Si no estoy contigo me siento perdido No sé desde cuándo nuestro amor es frío Estamos enamorados, tú tienes la llave Para romper las callenas y que esto se acabe Los amamos, pero no podemos darnos lo que necesitamos Si preferimos olvidarnos Todos Tengo ganas de pensar en lo que hago, crees que siempre estoy drogado Haces nuestro amor a un lado Me encantaría dejar de tomar pills pa' dormir Juro que no están mis planes a hacerte sufrir Sé que ya te di mis razones Mi locura y mis decisiones Que a ti tanto te gustan Que a ti tanto te gustan Pues es lo que me dices Yo no te hago preguntas Te amo con cicatrices Y esta noche que de desvelar Tu mensaje me dejó inspirar Nos amamos, pero no podemos darnos lo que necesitamos Si preferimos olvidarnos Todos Tú dejarás de pensar en lo que hago Crees que siempre estoy drogado Haces nuestro amor a un lado Oh, 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 oh